Y a propósito de esa pregunta que se hacen los habitantes del barrio San Luis, en el sector de Chapinero, ¿quién va a responder por los daños de las 98 viviendas afectadas que deja cerca de 300 damnificados? Nuestro compañero Esteban Cuatintoy se encuentra en el barrio San Luis para ayudarnos a responder y hablar un poco más con los habitantes de la zona. Esteban, buena tarde. En Manga, Pins y Ucaiza, nuestro saludo de hermandad nuevamente. Hemos estado aquí acompañando a la comunidad del barrio San Luis, en la localidad de Teusaquillo, desde ayer apenas sucedieron los hechos siniestro aquí en el sector de la calle 58 entre 21 y 24. Voy a hablar con una persona autorizada, es ingeniera industrial, vive aquí en la localidad y tiene mucho que contarnos, porque no tenían autorización ellos para poder trabajar. Cuando hablo de ellos, hablo de los dueños de este laboratorio. Sí, esta UPZ fue designada para ser netamente residencial, máximo los negocios que pueden haber son peluquerías, cafeterías, comidas rápidas, bueno, negocios de ese tamaño. Y desde hace seis o siete años la comunidad ha estado con esa inquietud y ha estado enviando cartas a la alcaldía informando que cada dos años iban comprando una casa más para ampliarse. Perfecto, vamos a hablar seguidamente con el propietario y también con el representante de la Segura Solidaria. ¿Se comprometen a responder a la comunidad? Aquí están las pólizas y está la compañía de seguros. Yo personalmente le he pedido a ellos que voy a hacer un acompañamiento para que ellos le respondan de la mejor manera en los daños. Le pido, me excusen lo que menos me imaginé o nunca pensé ir a causar un daño, porque nuestra empresa es una empresa limpia y es para productos optálmicos. Las cosas que sucedieron no es como cualquier accidente, yo mismo no sé qué pasó. Es más, cuando el siniestro ocurrió yo estaba dentro de la empresa, cuando me di cuenta fue una llamarada y luego una explosión. Yo no sé qué pasó. Los entes están investigando, yo he tratado de no dar ninguna otra información para no ir a torpedear todas las investigaciones. Necesitamos hacer un inventario de los daños y un inventario de los daños de terceros que son ustedes. Esa relación tienen que hacérnosla llegar para poderla evaluar, porque es que lo importante para llegar a que la compañía nos indemnice los daños causados es tener la relación de los daños causados. Tengo el radicado con fecha de octubre de 2014 dirigido a Iván Marcial Fresneda Pereira, alcalde local de Teusaquillo. ¿Qué radicaron ustedes aquí, Alba? Sí, una información de los inmuebles que se estaban utilizando, en donde pedíamos que revisaran las sustancias químicas, todo el impacto que genera en el sector, y pues quedó radicada en la alcaldía. Muchas gracias. Hay una señora que quiso hablar esta mañana aquí en medio, venga para acá, doña Lucy, y no me la dejaban hablar el dueño. Venga, le tengo yo el bolso, no hay ningún problema, tranquila. Eso, venga para acá, doña Lucy. No me la dejaban hablar, pero usted dijo, cuando llegue a Canal Capital, yo me despacho. Doña Lucy, ¿qué quiere decir? Sí, yo quiero decirle a la comunidad que igual que Alba, acá hemos vivido por yo más de 25 años, y estamos aterrorizados porque este laboratorio era ya algo anunciado. Tanto es así que el viernes yo pasé en las horas de la mañana y olía completamente a droga. Esto no quiere decir que el señor no sea buena gente, pero es un laboratorio que no puede estar, donde la comunidad tiene más de 60 años, es longeva, donde hay colegios, donde es un barrio residencial, conocido como se le llama San Luis Galerías, elegante de Bogotá. Y necesitamos que el señor Cañón, quien no hizo alusión a eso, quien no me quiso escuchar, nos desalogue ya y haya, si es posible, una extinción de dominio, porque él estaba usando algo que no se podía dentro de la misma comunidad. Ahora es preocupante que él dice que se iba a ir, que vino la alcaldía, que revisaron documentación y que era una parte administrativa. Mentira de todas las palacias, porque era un laboratorio en grande. Ya había comprado tres casas. Entonces, el señor dice que se iba para Engativá, pero resulta que en Engativá no le aprobaron los papeles. Aquí lo que se quiere, doña Lucy, ella es líder acá, es que el señor se vaya de este sector y se baje un poquito y que se pague lo que deba. Hay una noticia, le voy a aprovechar esos segunditos, habría la posibilidad en este entorno de que existieran otros laboratorios clandestinos. ¿Qué sabe de eso? Sí, claro. Allí por la avenida 54 con 17 hay más laboratorios y por estos lados se están poniendo más laboratorios. Cosa que les tendremos a ustedes a la orden del día, les pasaremos las comunicaciones de lo actuado por la comunidad. Bueno, Lucecita, muchas gracias. Por fin pudo hablar, Lucecita. Para eso estamos. Canal Capital se pudo desahogar. La televisión más humana desde Teusaquillo con las víctimas, los damnificados de esta explosión que los despertó sobre las 11 de la mañana desde el día domingo. Esteban Cuatintoy, Calla Cama, Noticias Capital.